Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo de la Precision 6 en el que hablaremos de las maestrías, de las runas y de los nuevos objetos de Riven. Comenzaremos hablando por los primeros puntos. Los primeros puntos tenemos que meterlos en brujería, ya que pone daño de habilidades aumentado. Mucha gente se piensa que esto es el AP, pero no es así, esto es daño de habilidades y que Riven que está haciendo todo el rato tirar habilidades. También la gente ha probado con furia, pero al final solo es un 4% de velocidad de ataque y como no llevamos realmente ítems que nos aumenten la velocidad de ataque, quitando el yogur, por supuesto, pues creo que renta mucho más la brujería. De hecho, creo que casi toda la gente que juega a Riven está llevando brujería. El grado 2 es bastante lógico, te pones espada de doble filo ya que pegas más y con Riven siempre lo que quieres es pegar más, aunque te peguen un poquito más. Hay gente que dice que, por ejemplo, para líneas de gente que te está pokeando mucho, como por ejemplo lo que sería una Queen, una de carry o algo así, podríamos incluso cambiarlo y ponernos festín, ya que restauraríamos 20 de vida cada 20 segundos, aunque yo creo que no sale muy rentable ya que tiene muchísimo CD. En el grado 3 aquí también ha habido bastantes discrepancias. Por ejemplo, el vampirismo lo que hace es darte un 2% de robo de vida y de succión de hechizo. Esto quiere decir que con tus autoataques robas un 2%, pero también con tus habilidades. Y luego está el otro, el talento natural, que lo que hace es darnos daño de ataque progresivo y daño de AP progresivo. El AP sabemos que, por ejemplo, para Riven no nos sirve para nada, pero el AD sí, pero al final solo son 10 de AD a nivel 18. Esto no es nada, renta muchísimo más conseguir un 2% de robo de vida que tener más de AD. Así que aquí los puntos también se van para vampirismo. En el grado 4 aquí depende del estilo de juego que queramos llevar. Por ejemplo, el primer talento pone caza recompensas. Inflige un 1% más de daño de manera permanente por cada campeón único que elimines. Esto quiere decir que si matas a tu top laner vas a hacer 1 más de daño durante toda la partida. Si matas al medio ya serán 2%, al jungla 3%, al super 4% y al AD carry 5. Eso sí, tienes que matar a los 5, lo cual, pues igual hasta el minuto 30 no lo consigues. Y ahora mismo las partidas son tan rápidas que igual nunca vas a conseguir matar a todos. Así que yo creo que en este momento el punto se tiene que ir para opresor, que lo que hace es que infliges un 2,5% más de daño cuando el objeto está stuneado, aturdido, provocado. En el grado 5 obviamente es penetración de armadura, ya que la mágica no la vamos a utilizar. Ahora ya ha quedado bastante claro las diferencias entre los dos posibles talentos que te puedes poner aquí con Riven. Uno de ellos es el espermob de combate, que por cada autoataque, hechizo, te da 8 más de daño físico, con 10 acumulaciones. Esto es un 80, pero claro, se gasta, ¿vale? O sea, se gasta, lo tienes que cargar, se te puede quitar y lo vuelves a cargar dando autoataques y habilidades. Y el otro es el toque de la muerte de Ignea, que este es para el burst. Esto solo es para la gente que le gusta instakilear a la gente, que no vas ahí a tradear daño, ¿vale? O sea, si por ejemplo te maxiaras la E o irías a usar de movilidad, como hace Boxbox, pues por ejemplo te pondrías el fervor de combate. Pero si lo que quieres es ir a reventar gente, te pones el toque de la muerte de Ignea. Que son las habilidades de daño, infligen un daño durante el tiempo, o sea, dejan como una especie de dos, ¿vale? Dejan como un daño por tiempo encima del enemigo. Esto del árbol de felicidad. Ahora nos vamos a ir al árbol de valor. En el primer grado, recuperación de vida. Desde el grado 2, yo he probado las dos, y la verdad es que la de explorador es bastante útil para romear, por ejemplo, a medio, para hacer un ganqueo, para moverte por la jungla. El otro es piel dura, se recibe dos puntos menos de daño de ataques básicos de campeones y de monstruos. Dos puntos no es nada. Esto yo no lo he notado. En grado 3, esto es obiogis. Para mí, una de las mejores maestrías que han puesto para Riven. Armadura runica. Aumenta la curación de todas las fuentes, hasta un 8%. Y luego, claro, 8% de los escudos son más efectivos. Esto quiere decir que nuestra E nos da un 8% más de escudo. Y luego, el último talento. Perspicacia o perseverancia. Perspicacia hace que nuestros summoners, nuestros hechizos de invocador, tengan un 15% de CDR. Así que lo tendremos más rápido que el enemigo. El otro talento lo que hace es darnos regeneración de vida. Hasta aquí, la primera posibilidad de maestrías. Esta es la segunda posibilidad de runas. Es la que ha propuesto Freak, el analista americano. Pero parece ser que no todos los Rivenplayers la llevan. El primer grado lo que hace es darnos velocidad de movimiento o daño contra súbditos. Esto es bueno para farmear. Esto no sirve para nada más. Entonces aquí nos pondríamos fiereza. En el segundo, nos pondríamos al hijo secreto. Que lo que hace es darnos las galletas. Las galletas que nos dan mana y vida. Lo único que bueno que tienen estas galletas es que cuando te las tomas, te recuperan 20 de vida instantáneo. Esto a veces te salva el culo, pero no creo que sea totalmente necesario. El verdadero talento importante de esta rama. Y es que te da hasta un 5% de daño adicional contra campeones con 40% menos de vida. Esto no sigue muy bien para la ulti y es por lo que principalmente se coge. Y este es el último talento. Y otro que también renta y que antes teníamos en nuestra rama de daño. Y es que los asesinatos y las ayudas restauran un 5% de la vida. Esto evita que cuando mates a uno, te mate un nite o te mate un debuff o cualquier cosa que te pueda poner el enemigo. A mí no me acaban de convencer esto, pero aquí ya cada uno es él y cada uno juega a Riven como quiere. Bueno chicos, estas son unas maestrías que parece ser que la gente creía que iban a funcionar, pero yo creo que sinceramente no funcionan. Solo he visto a Xbox jugar con ellas y lo único que hacen es darte un 45% de CDR. Esto quiere decir que en vez de tener el cap en 40, lo tenemos en 45. Yo no las recomiendo, pero las dejo aquí por si acaso, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las runas. Las runas parece ser que son las de siempre. 10% de CDR, daño en rojas y en amarillas, armadura o vida por nivel. Depende de si vamos contra D o contra P. Acordaros que podemos conseguir 10% de CDR llevando en azules CDR plano y una quinta esencia de CDR. También podemos tener el 10% de CDR llevando azules de CDR por nivel, pero yo no creo que sea rentable ya que en early game no vamos a tener casi nada. La finalidad de las runas al final es darnos un 10% de CDR. Bueno, vamos a hablar ahora de las builds de Riven, ya que en este parche han cambiado bastante. Podemos hacer muchas cosas distintas y muchas mezclas distintas entre objetos. Yo creo que lo importante aquí es siempre llegar al 40% de CDR con Riven. Bien, empezaremos por el Martillo de Caulfield. Este objeto lo podemos evolucionar en el Jomus o en el Baile de la Muerte, ¿vale? El Jomus es un ítem que ahora muchos Riven players están rusheando y la verdad es que va muy muy bien porque nos da mucha velocidad de ataque y además muchísima movilidad. A partir de aquí, si queremos llevar botas de CDR, nos tenemos que hacer las Jonias. Y luego otro Martillo de Caulfield para el Baile de la Muerte. Aquí ya tendremos el 40% de CDR, movilidad, velocidad de ataque y además muchísima curación. Ahora podríamos buildearnos cualquiera de los siguientes ítems que tenemos en pantalla. El cuarto ítem es el nuevo Last Whisper, ¿vale? Que yo creo que nos da, o últimas palabras, es un objeto que nos da muchísima penetración de armadura y además ahora el de buffo de heridas sangrantes. Esto hace que se curen un 50%. Cuando ya tenemos estos cuatro objetos, lo importante es ver qué objetos situacionales necesitamos para este momento. Siempre podríamos hacernos una cimitarra mercurial si tienen muchos DC o una sanguinaria si queremos ser más tanques. También podemos hacernos una hidra si necesitamos limpiar oleadas y estamos speedpuseando. O mezclar entre uno de estos tres un ángel guardián, que nos da una vida más, además de armadura y resistencia mágica. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la wood con cuchilla negra. Al hacerte la cuchilla negra, que es un objeto que da 20% de CDR, teníamos que quitar uno de los dos objetos que nos da un 10% de CDR y quitarnos las botas de Jonia. El tema de quitarse el objeto de CDR os lo dejo a vuestra elección. Esto ya depende de cada uno, de su estilo de juego, de si prefiere robo de vida, de si prefiere más movilidad o directamente de cómo os dé la gana de jugar, principalmente. También al quitar las botas de Jonia tenemos tres maneras de hacer esta build. Una, con las botas de mercurio. Esto nos sirve para cuando tienen un equipo con tres TC o algo así, por ejemplo, un Fiel Stix, una Lisandra y una Leona. Esto en el mismo equipo, obviamente, ¿vale? Contra Irelia, esta build es obligatoria, ¿vale? Botas de mercurio, cuchilla negra y luego ya lo que os dé la gana. También podemos hacernos las Tabi cuando tengan un equipo full AD y sintamos de verdad que lo necesitamos. Ahora, como están muy de moda los AD carries, si vemos que tiene un equipo con tres AD carries, pues mira, nos hacemos unas Tabi, nos hacemos una cuchilla negra y no nos van a hacer daño prácticamente. Y esta es la variación que más me gusta a mí de esta build, es la de no llevar botas. Podemos incluir un objeto más de daño, lo cual nos va a dar un daño bestial. Además, con el Yomus seguimos teniendo bastante velocidad de movimiento y movilidad, pero sí es verdad que hay un momento que se nota un poco la falta de velocidad de movimiento y la necesidad de utilizar ese flash siempre para entrar en las teamfights o matar a alguien. Esta build sin botas yo la recomiendo solo para gente que tenga una experiencia ya con Riven importante, porque si no os vais a notar que vais muy lentos y que no sabéis moveros. Ya que por el mapa tendremos que ir saltando muros, tendremos que ir saltando torres para tener más velocidad y llegar más rápido a los sitios. Y bueno chavales, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo, espero que os haya ayudado y os haya resuelto bastantes dudas sobre las build y las maestrías. Como ya os he dicho, os recomiendo las maestrías 18-0-12, las runas depende si vamos contra D o contra P. Y la build que también depende de cómo nos guste llevar a Riven con más robo de vida, con más movilidad, con más penetración de armadura. Esto ya depende mucho, ahora mismo los objetos y las maestrías dependen bastante del propio jugador. Pero bueno, espero que os haya ayudado y que os venga bien y os ayude en vuestros rankers. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y bueno, pasad unas buenas rankers y una buena preseason. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!